saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada esta vez con la categoría fórmula e y se trata del piloto nathan el bertón bueno como te sabe nathan el bertón será piloto del equipo aguri de la fórmula e estaría haciendo estaría compartiendo equipo con el portugués antonio félix da costa ganador de el eplix de buenos aires de la temporada pasada de la fórmula e y además es el último que fue confirmado en la fórmula e previo a que este fin de semana empieza el la segunda temporada de la historia la fórmula e me refiero a la temporada 2015 2016 y partirá el mismo en el mismo eplix donde partió la anterior temporada en partida en pekín en beijing china así que le deseo suerte a a bertón por lograr un punto aquí en esta categoría fórmula e deseo mucha suerte bueno con esto me despido hasta el próximo vídeo soy tefe coyote f1 chocan